Sí, sí. Los últimos cinco o seis días hemos tenido muy poca gente en la casa. Anoche tuvimos 55, que es el número más bajo, mis cinco años aquí. Entonces yo creo que no están deportando mucha gente, pero este puede cambiar cualquier momento. Nosotros lo miramos, lo tomamos como momento de descanso, por lo que vienen después.